El coordinador contra riesgos sanitarios de la zona centro, Javier Toledo Alvarado, informó que han estado verificando comercios, farmacias y supermercados sobre las medidas sanitarias y encontraron que han relajado los protocolos. No usan sus tapetes ni gel antibacterial. Dijo que se les hace un llamado de atención. Si continúan con no llevar a cabo estas medidas, se les sanciona. El gobierno estatal ha sido reiterativo en este tema y aún nos encontramos en el semáforo naranja. Y si no acatan las disposiciones, podríamos regresar al rojo. Estamos revisando lo que son los protocolos y lineamientos COVID. Ahorita estamos en semáforo naranja y estamos acudiendo a los lugares que la población o los que visitan la isla son los que acuden más. Estamos verificando supermercados, establecimientos del centro de la ciudad. Y farmacias que estén también cumpliendo con las normas sanitarias. Fíjate que hemos encontrado dentro de lo que apenas estamos viendo y observando de los informes que nos están mandando los verificadores, que ha habido un poquito de relajación de los usuarios en los protocolos COVID. Sin embargo, si vemos que no son anomalías que ameritan alguna suspensión, estamos dando lo que es el fomento, que son las acciones que deben de seguir. Ya si vemos que de plano no cuentan con ninguno de los protocolos, sí tenemos que hacer la suspensión, porque al final hemos sido retirativos con los establecimientos del cumplimiento de los protocolos. En el estado, los mensajes del señor gobernador del estado han sido muy constantes cada semana y al final sabemos cuáles son los protocolos a seguir en el estado. Traemos también a los verificadores que tienen el área de la vigilancia de farmacias. Si no cumplen con las normas sanitarias, las farmacias que han estado apareciendo o las grandes cadenas que ya existen serán sancionadas y suspendidas, ya sea por los protocolos de alineamientos COVID o los protocolos de la venta de medicamentos e insumos. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.